lo que vamos a preparar hoy es un relleno que puede ser relleno así como para adentro o también lo pueden poner lo pueden usar como tapa es un relleno de atún que vamos a hacer muy muy rico y les vamos a mostrar algunos trucos o algunas cosas que hacemos y también por la cuarentena qué se dice como estamos en cuarentena se nos rompió la licuadora y no hemos podido arreglarla así que tuvimos que comprar mayonesa del supermercado pero bueno cuando la tengamos arreglada vamos a vamos a hacer vamos a hacer mayonesa casera les vamos a enseñar también cómo se hace la mayonesa casera es una de las recetas que podemos hacer aquí no no se peleen por favor ok entonces vamos a ir diciendo los ingredientes tenemos mayonesa mayonesa cebolla una cebolla morada cebolla como dijiste tú es la vez de cebolla no en inglés es red onion limón céleri apio como lo llamen un tomatito esto es el secreto de nuestra de nuestro relleno de atún son alcaparras vamos a usar y esto una lata de atún normal en aceite la pueden comprar en aceite en agua como quieran hola nuria en ese seguido con el delfín ese es el atún que tiene que comprar ok que es el sello lo que te dice es que cuando pescan el atún no matan a los delfines que se quedan normalmente enredados en las redes porque los delfines y los atunes iba a decir juegan juntos los delfines y los atunes normalmente están juntos en el mar no entonces vamos solamente fijarse en ese seguido nada juntos en el mar no quiere decir eso no quiere decir que va a ser muchísimo más caro ni nada de eso simplemente es asegurarnos eso nosotros lo compramos en aceite porque nos gusta más pero no le saqué la tapa todavía se derramó un poquito aquí no siempre se derrama un poquito no pasa nada entonces el aceite el frasco aprieta entonces averigüen la gente que vive en estados unidos en europa averigüen en qué lugar de su ciudad se puede reciclar este aceite de desecho o si hay programas de reciclaje en distintos lugares del mundo hay porque sale humo no sé vamos a poner el atún ahí donde se crió el abuelo déjame cortar aquí a ver un poquito un poquito no se pegue a ver un poquito de cebolla vamos a hacer esto de aquí para que se vea bien jorge mira ven por acá por favor asegurándote de que te sigan viendo ahí exprime el limón usando el colador a ver que me van a hacer cortarme tener cuidado cebollita cortadita finita se acuerdan de que otras veces hemos hablado de la cebolla morada que nos gusta para estas preparaciones crudas mejor la cebolla morada porque no es tan agresivo el sabor la cebolla blanca es un poco más cebollita picadita así mira dale mira aquí todavía le salió más agua más líquido al atún vamos a sacárselo eso no va a ser jugo de limón perdón estas cosas pasan en la cocina recuerden lo que dijimos el otro día de lavar las verduras es importante lavar las verduras siempre, 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 siempre aunque no haya virus pero no hay que hacer nada diferente a lo que ya se hace tradicionalmente que es o sumergirlas en agua dejarlas unos minutos y después sacarlas ¿qué cosa? no, pimienta pimienta negra sumergirlas en agua después sacarlas y ya está si quieren por seguridad adicional añadir unas gotitas o un chorrito de vinagre o dos o tres gotitas de lejía dos o tres gotitas no más ¿cuánto le pongo? porque espera que vamos a poner el tomate mira Yolanda, ayúdame con el tomate se unió alguien llamado Hermitas GL47 y Vivi ¿yuda qué es? pimienta por favor ay nos falta el toque secreto mira el pescado en general cualquier pescado queda muy rico con las alcaparras son sabores que combinan muy bien espera, espera son sabores que combinan muy bien el pescado con las alcaparras de hecho de hecho una de las combinaciones más ricas que hay es el pescado rebosado con una salsa tártara que lleva alcaparras bueno esta ya es la mezcla entonces si quieren hacer una cosa distinta hay un tipo de sándwich muy rico que preparan en los países yo lo he visto en los países anglosajones en Inglaterra en Estados Unidos etc ahora vamos a probar ¿qué es? que agarran esta mezcla la ponen en un pan queso rallado y al grill entonces el queso se funde ahora le vamos a poner el queso se funde sobre esta mezcla y es una cosa espectacular espectacular muy rico muy rico ok bueno si, dos cucharadas eso es dos cucharadas eso es un menos lo que se cayó afuera está el sándwich vale y con una lata de atún tienen estoy viendo ahora agregándole la verdura y demás tienen como para dos o tres sándwiches muy ricos otro ingrediente que puede quedarle muy bueno a esta mezcla es un poquito de perejil ok ¿qué es lo importante? lo importante lo fundamental lo esencial es primero que pueda participar todo el mundo que tenga muchos ingredientes muchos colores muchos sabores muchas texturas y que se diviertan un montón así como se están divirtiendo ahora Manuel, Jorge y Yolanda mira que cosa tan rica ves como se ve el tomate no lo vamos a guardar a mamá no hay para mamá bueno que tengan un fin de semana espectacular muy lindo diviértanse mucho nos vemos el lunes muchas gracias por conectarse preparen en casa y mandan fotos mandan una foto y nos etiquetan ok bueno adiós adiós chau chau buen fin de semana chau chau